No, no es gaita popular, que no, que no, que no Digo a la chamibidita, esto es una movidita Que te vengo yo a cantar, y así la pasco a gozar Óyelo bien, a tu lado mi negrita Aquí está la movidita que no va a tener rival Por su linda musiquita, que es muy fácil de entonar No, no es gaita popular, que no, que no, que no, que no Digo a la chamibidita, esto es una movidita Que te vengo yo a cantar, y así la pasco a gozar Óyelo bien, a tu lado mi negrita Movidita que será, dicen mucho por allí Algo que nació de mí, pa' alegrar la Navidad Ay, movidita que será, dicen mucho por allí Algo que nació de mí, pa' alegrar la Navidad No, no es gaita popular, que no, que no, que no Digo a la chamibidita, esto es una movidita Que te vengo yo a cantar, y así la pasco a gozar Óyelo bien, a tu lado mi negrita Pregunta a una señorita, que si es rumba o danzón Nada de su corazón, que esto es una movidita Ay, pregunta a una señorita, que si es rumba o danzón Nada de su corazón, que esto es una movidita No, no es gaita popular, que no, que no, que no, que no No, no es gaita popular, que no, que no, que no, que no Digo a la chamibidita, esto es una movidita Que te vengo yo a cantar, y así la pasco a gozar Óyelo bien, a tu lado mi negrita Quiero olvidar los dolores, quiero olvidar las penurias Por eso vengo a escuchar a las estrellas del sur Y ay, quiero olvidar los dolores, quiero olvidar las penurias Por eso vengo a escuchar a las estrellas del sur Ya